Muy buenas a todos amigos y amigas Viernes más a Dead by Deadline Y vamos a jugar como supervivientes Así que vamos a irnos a la sala de espera Vale, estamos todos Así que falta Que le den a listo y esta Nos ahorramos ese minutito Vale, se ha ido, se ve que se le acaba de caer El internet o algo O se ha tenido que ir, no lo sé Un superviviente más Vale, perfecto El equipo, chicas Chicas al poder No es una mierda de silo este Mira, justo el motor aquí, vale Oh no, Hail Billy, no, lo odio Oh, my God Hay un poco de lag Vale, un poquitín de lag Eso va a dificultar un poco la partida No, este mapa no es el nuevo Aquí ha jugado contra Hail Billy Oh my God Nada más empezar, tío Viene a por mí Vale, vale Vale, vale Le hemos conseguido despistar De momento A ver si podemos seguir con el motor Eh, ¿por qué ha parado? El equipo tendría que haber reparado ya uno Oh, me he liado Vale Vale, le ha dado a alguien Vale, le ha dado a alguien Vamos a seguir con este entonces Vaya lagazo, por favor Esa es la que está jodida No para de seguirla No para de seguirla Vete Voy a intentar reparar mientras Ah, ya se ha ido Vale, vale Oh, te ha volcado Como se nota que somos dos, eh Oh, perfecto Quedan dos motores Voy a intentar salvarla Vale Quizá vaya a por mí Porque la otra está herida Míralo Oh Vale, no me había visto Como he escuchado la música de cerca Pensaba que me había visto Pero no Uy, se me va Vale Vale, se ve que está ocupado con otro Va a sospechar Va a sospechar Tendría que haberme ido corriendo Oh my god Vete ya Tengo este apuntito What Oh, el apuntito se ha desconectado Oh Ah, se ha desconectado también No fastidies Quedaba nada más que el motor Que estaba yo a medio reparar Y yo creo que escapábamos todos ¿Vale? Al ritmo al que iba ese asesino Escapábamos todos Pero bueno Nos ha regalado una victoria Pero la victoria La teníamos nosotros ya Por nuestra cuenta ¿Eh? Que conste Dead by daylight Dead by daylight Que mientras carga me aburro Entonces Pues hago tontería 16 segundos A tardar esta partida Encargar 16 Y la otra 5 minutos Claro Un host Bueno Un anfitrión ¿Qué es lo que hay? Eh, estaba ahí Me ha aparecido ver algo al fondo Bueno Ya que tenemos un motor Vamos a empezar con él Cuanto antes no empecemos mejor Me cago en la hostia Antes eso Antes la lío Me voy a ir a otro motor ¿Vale? Eh, mira Aquí está este Hola Puede ser que sea Michael Myers ¿Vale? Vamos a la interna Vale Bueno Pues algo ¿Eh? Vale Por ese ruido Es la bruja La nueva asesina ¿Me ha visto a mí? No Está por aquí cerca Pero Está que te cagas De cerca Vale ¿Ha reparado el que yo he dejado a medias? Y aquí hay otro montón Vamos a aprovechar también Que hay aquí otro Mira, me da igual Seguimos Parece ser que la bruja está ocupada Con los demás Porque siempre que me explota el motor Me viene el asesino Vamos, de cabeza No se lo piensa Este no Uy Hay que estar atento A ver si lo ves de lejos Oh, fuck Tío, no le ha hecho nada La linterna What? Mira, hay uno reparando motor Y el otro está esperando A ver si me cuelga Para sacarme Espero Pues ese motor No le he dejado a nada Bueno, a mitad más o menos ¿No? Y me ha colgado Cabrona ¿Has visto lo que hace? Me pega al zarpazo Se mancha la mano de sangre Cuidado Cuidado con la trampa Eh, necesito avisarlo ¿What? Yo estoy donde, gente Me va a colgar otra vez Y estoy donde Vale, la tengo ahí atrás, eh Yo no tengo nada que hacer En esta partida No, chaval Le iba a dar yo A esto Dios Por nada Nada, yo ahora estoy muerto Vale, aquí está Me escapan los tres Al final Con la broma Vale, ahora vamos a ser asesino Asesina en este caso La bruja Aún no sé bien Cómo se maneja Vale, pero Teóricamente es fácil Pones trampas Que son una forma de triángulo En el suelo dibujado Que lo dibuja con la mano Y cuando alguien cae en ella Un superviviente cae en ella Y yo estoy por la zona Estoy cerca de esa trampa Yo me puedo teletransportar A esa trampa Porque lo que ve el superviviente Cuando pisa la trampa Es como una copia de la bruja Que sale y asusta Algo de eso No sé Yo nunca piso ninguna Siendo superviviente ¿Vale? Vale, taller ruinoso Después hace How to heaven How to heaven Vale, vamos a empezar Por ejemplo Una aquí random ¿Vale? Siempre viene bien una random Cada vez que yo pongo una trampa Yo lo escucho Escuchan en el Debo a donde estés En el mapa Creo que se escucha ¿Vale? Yo estoy aquí en medio Si la pisan Y yo no estoy cerca Para teletransportarme Por lo menos sé dónde están Esa es la única ventaja Así que te veo A la trampa Cuando no estás cerca Aquí están reparando Una llaga What the fuck Voy a poner ahí Una trampica A ver si la pisa ¡Ey! ¡Ha pisado una! ¡Oh no! ¡Oh no! Ha sido una explosión Vale, vale Vamos por la zona A ver si vemos algo Vale, aquí están reparando Uno, lo tienen casi ya ¡Eh! Mira, aquí hay una Vale, le he conseguido dar Vale, tengo dos heridos What the fuck Dos heridos Vale Vamos a poner aquí otra ¡Eh! Ponla Vale Vale, me puedes transportar Aquí estoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Te la he liado! Ven aquí, ven aquí, ven Venga, te coja Ven ¿A dónde quiere ir? ¿Quiere que te lleve de fiesta? ¿Que te gusta la cerveza? O los cubatas Vámonos de fiesta ¡Oh, madre mía! El contenido ¿Y es de esta? ¿Cómo me debía para los lados? Vale, la otra se ha conseguido curar Esta la tenemos colgada Por lo menos una colgada No voy a cam... Bueno, sí, espérate Campear con trampas Es lo único que hago Voy a poner una trampa aquí Y otra trampa por acá Vale, en el caso de irme yo Y estoy cerca Puedo transportarme Ya lo sabéis Vamos a ver por aquí Eh, apareció bravo ahí, ¿no? Aquí hay alguien, ¿eh? A ver No Vamos a ponerlo aquí Vale Vale Es un puto abuse, chaval La trampa, ¿eh? Sobre todo a los pies del gancho Es como la trampa del trampero Que da muchísimo asco Cuando cuelgas a alguien Y te ves una trampa Y dices, tío Es que si me pongo a rescatarte Me la voy a comer con patata La trampa Vale, la han conseguido sacar Pero al menos sé Que a esa cuando la cuelgue La próxima vez Va a morir Y parece que te cuelgue Aquí una trampita de esta Blop, blop, blop Oh, se ha curado el otro también, ¿eh? Vale Yo ya sabía que había visto algo Pero no Eh, mira Ha sido casualidad, ¿eh? No lo había visto Es la he perdido de vista Ah La he perdido de vista Ah, me he liado Vale, han rescatado a la otra Nice What? Nos van a pisar mis Mis tampas, ¿no? ¿Eso qué es? Vale, este está reparado No creo que haya nadie por aquí Es tontería Mmm Me están pisando trampas Y yo estoy muy lejos Para transportarme Creo que esas son mis trampas No me dan mucho caso Vamos a ponerlo aquí ¿Dónde estáis? Hemos empezado muy fuerte Pero ahora estamos flojitos, ¿eh? ¿Qué no me oye? Vale, sí El que me oye, sí Eres pa' mí Aquí la has liada Porque tú al caer Tienes cierto CD Y yo no Y aquí yo te puedo pillar Sí No he perdido de vista Nosotros lo han metido En una taquilla Que hay allá por aquí, ¿no? Vale Es lo que más malo he fallado ahí Me han pisado más trampas mía En la que me puedo transportar a ellos Pero No lo voy a hacer Porque esta se me va a acabar La bruna Se me escapan ya No ¿Dónde ha ido? Vale, aquí está No para de darle a la gente diferente Y eso me perjudica un montón Tendría que pillar al mismo Ahí te he pillado ya, tío A ti no te he colgado nunca, me parece Me vas a costar un montón Aquí hay un gancho Pero está muy lejos Gancho Te me va a acabar No, te me va a acabar, no Vale, esta es la primera vez que la pillo, eh Vale, aquí hay alguien herido también La he escuchado gemir Vale, tenemos a otra en el suelo, ¿vale? Te vamos a colgar Quiero que tú estás muerto si te cuelgo, eh Va por la mitad Oh my god Están todos full life, ya Joder Se cruzan enseguida ¿Por qué yo no tengo esos compañeros de equipo? ¿Eh? Aquí hay uno Que te he pillado Ahí la he conseguido sacar Pues te iba a morir ¿Y tú qué? ¿A ti qué te queda para morirte? Trampa, trampa cerca Aquí en gancho Me están puteando que flipas, eh Les queda un motocito nada más Oh, al primero que cuelgo También Nosotros están jodidísimos También Bien 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 No, no. A ti sería la segunda vez que te cuelgo. Madre mía, estoy repartiendo por todos lados y no consigo nada. A esta sí que me la mato. Sin engancho, ¿eh? Así que vamos a poner esta 100%. Me da igual que descuelguen al otro. ¿What? Le he perdido vista. Ah, vale, aquí, aquí. Te enganché. Captura más 600. Vale, aquí tenemos un gancho, vale. Ya está, vale. He hinchado de palos, o sea, me he hinchado de dar palos en esta partida. Hemos matado nada más que a uno. Vale. Nada, los dos se me escapan. Aquí hay una puerta, se van a escapar todos seguramente. Todos menos el que acabo de matar. Una pena, mira, 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 mira. Mmm, la he liado ahí. Tendría que haber vida por la otra. Esta estaba en el suelo. Sí, ¿verdad? Este sabemos que se queda a mitad de vida. Ahora bueno, son puntos. ¿Vale? Colgado, 150. Ah, no, la ha matado. Ah, bueno, la ha dado a uno menor. Va a dos escapar. Y el otro, pues también se me va a escapar seguramente. No tiene pérdida. Al final hemos conseguido matar a dos. Sacrificio no está mal. No creo que sirva de mucho poner tapas por aquí. El otro está full vida y se va a escapar posiblemente. Písala, porfa. Que me da puntico. Se ha escapado. Vale. No se fía de que le enganche o algo. Bueno, GG. Hemos matado a dos de cuatro. Está de puta madre, joder. Y se han escapado los dos que si llego a encontrar, los cuelgo y los mato. Porque los había colgado un par de veces a cada uno. Casi 20.000. Más que nadie. Oh, que me he hinchado a dar palos. Pam, pam, palo, palo, palo. Te cuelgo, palo, trampa, palo, palo. Bueno, gente, hemos estrenado a la asesina. No está mal, ya lo he visto que mola un montón. Puedes tener cierto perímetro controlado. O sea, una zona controlada. No puedes controlar todo el mapa, por desgracia. Si no, sería un abuse mortal. Yo veía muy abuse a Michael Myers. Pero ya no lo veo tan abuse. En comparación con esta tía. Esta tía le pones un par de trampas en cada motor. Y tú te quedas por la zona. Intentando vigilar y tal. O en los ganchos, cuando cuelgas a alguien. Le pones un par de trampas. Tú te vas. Y ves, plop. Vale, lo liberan. Pero tú te transportas al lado de ellos. Le pezas a dar palos. Fua, me he hincha a dar palos. Me encanta esta tía. Así que amigos. Espero que os haya gustado. Si es así, ya os olvidéis dejar un like. Suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.